El máximo Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente López cumplió 56 años. Su director, un luchador, estuvo en el acto, como debería ser, con su real humildad, a punto tal que debía insistir para hacer la nota, porque él me decía, estando el Intendente Macri y el subsecretario, o perdón, el secretario de Salud, Ciudane, no le correspondía. Pues le hice a él, a Ciudane y por supuesto Macri un poquitito. En la administración del recurso público hay que tener mucho cuidado de cómo definir las prioridades. Y creo que nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo en lograr invertir más que lo que se venía invirtiendo. Cuando no hay inversión las cosas se vienen abajo. Entonces cuidar el mango con mucha responsabilidad para poder invertir es central. Perdón, para cuidar ese mango y para reponerlo, en todo caso también hoy han encontrado una fuerte embajadora, dijo Ciudane, para ir a pedir a la provincia, por ejemplo. Vamos a mandar a Celia a todos lados, a que pida en todos lados, porque tiene una polenta envidiable. Y nadie le va a cerrar las puertas. No, hay una sola cosa de la que yo estoy seguro. No creo que su edad tenga esa misma energía. Correcto. 56 años. 56 años del instituto. Yo también, dentro de poco, 56. O sea, nací con el instituto. y nada, hoy es un día como yo recién lo decía es como que se da un día bastante emotivo porque hicimos esta misa para un poco recordar a nuestros compañeros que este año fallecieron y que realmente siempre digo que la función que cumplen acá cada uno es tan importante y yo soy el que tiene la responsabilidad de conducir o el honor de conducir pero al lado mío tengo gente maravillosa y la pérdida de estas tres personas fue muy importante y uno las vive recordando además también nos han golpeado bastante porque tengo tres personas que están enfermas y realmente tres compañeros enfermos y también eso es como que le pedimos a Dios que nos ayude un poco, ¿no es cierto? ya que cada la gente hace que hagan esfuerzo para tratar de cada paciente sacarlo adelante y trabajar con ese paciente haciendo un desafío bueno, que Dios nos ayude un poquito para nosotros, nuestros compañeros para que puedan seguir trabajando pero de todas maneras hay algo que es innegable en estos momentos que a uno le pase el irse de este mundo después de haber trabajado en este espacio digo, se va con una dignidad y una seguridad que al otro lado lo deben estar esperando para aplaudirlo yo soy creyente yo creo que siempre digo que si el día que tenga a lo mejor el día que me muera seguramente allá arriba cuando tengan que leer van a decir bueno, algo te podemos perdonar ya por lo menos tenés un puntaje más ¿no es cierto? es verdad porque lo que vos decís es real se conjuga que la gente que que a gente que es solidaria y que trabaja con gente con discapacidad no es decir yo creo que tiene una una visión muy especial de la vida a su vez trabajar aquí ser solidario y tener la suerte de que te paguen un sueldo está todo conjugado entonces es verdad que hay toda una carga emocional hay toda una cuestión de de a veces de bronca por el hecho de que no lográs los objetivos con el paciente que vos querés yo quisiera que todos salían caminando cuando veo la gente que está en la silla de ruedas y digo la pucha no todavía no logramos levantar la silla de ruedas ¿no es cierto? y ese es el desafío constante es decir uno puede estudiar mucho puede tener muchos años de profesión pero todavía es como que está esta cuestión de esta lucha interna de sentirse que siempre puede hacer más por el otro este es un espacio que pese a que la problemática de nuestros vecinos por las cuales concurren aquí está muy vinculada con el drama este es un espacio de alegría este es un espacio donde nosotros con todo nuestro equipo de salud con el trabajo de los asistentes intentamos transformar el drama que muchas veces es irreversible en esperanza en lucha en compromiso en alegría en reinserción en la sociedad en entenderse de que nada no se acabó el mundo de que todavía hay muchas cosas más para ofrecer y por eso que esto termina siendo una gran comunidad ustedes lo han visto hoy yo lo he remarcado en las pocas palabras que pude transmitir que es toda la comunidad unida celebrando un nuevo aniversario de nuestro instituto que es un ejemplo y que nosotros debemos darle continuidad para lo cual estamos sumamente satisfechos de que nos encontremos todos acá en un nuevo aniversario y ojalá que el instituto siga evolucionando y que podamos seguir aceptando cada vez más pacientes para brindarle todo el conocimiento de nuestra gente Luciane hay algo que yo costumbro venir muy seguido acá porque tengo devoción por este director porque lo conozco de hace 20 y pico de años es el mismo de hoy luchó toda su vida toda su vida en un tiempo estaba ya en el límite con San Martín iba a tocar timbre a la fábrica para decirle vengan a atenderse la cosa es loco pero bueno digo hoy con todo esto que está pasando siento que esta gente es ejemplo porque uno se hace problemas por pavada y ellos ponen tanta alegría en este trato del día absolutamente esto es el trabajo del equipo con las limitaciones propias que vive el sistema de salud provincial nacional que ustedes conocen porque no nos sobra nada pero con lo que tenemos hemos logrado grandes grandes cosas todo lo que ustedes ven en la pared toda la producción artística que tiene el instituto es un patrimonio cultural del municipio fruto del trabajo de todos los pacientes durante años por lo cual el director médico es un gran luchador es alguien que ha sabido y ha estado a la altura de las circunstancias para liderar este proceso creo que hay mucho más por delante la medicina evoluciona rápidamente y nosotros tenemos que seguirla y tenemos que estar siempre a la altura de las circunstancias por la cual lo que avizoro es un gran futuro para los próximos años del instituto sobre todo y con esto si cerramos teniendo como base un espacio que fue creado para el discapacitado si yo creo que este es el gran valor diferencial que tiene este instituto respecto a otros que uno conoce primero que esto es público porque la primera sensación que tienen muchos vecinos o pacientes cuando ingresan creen que esto es de la medicina privada y la realidad es que este debe ser desde mi punto de vista y humilde el mejor instituto público de rehabilitación que tiene la provincia de Buenos Aires porque justamente desde lo arquitectónico desde el primer ladrillo que se ha puesto ha sido pensado respecto a esta funcionalidad por la cual tenemos el mejor edificio tenemos un equipo de profesionales y no profesionales de primerísimo nivel nacional para lo cual lo único que tiene que hacer el Estado y en este rol mío como Secretario de Salud es seguir acompañando todo el proceso para que esto siga creyendo Vení, volá, vení Laray, laray, laray